Compañeros diputados, compañeras diputadas, tengo aquí el documento que entregó la Secretaría de Comunicaciones, es su información, octubre de 2018. Y aquí dice que la obra lleva el 31%, no el 31.5% como dijo aquí el funcionario, ni el 20, ni el 50% como especulan, mintió. Como ha estado mintiendo todo el tiempo, dice este hombre que el presidente electo les pidió imparcialidad y de manera sistemática ha venido a descalificar la opción de Toluca y de Santa Lucía. Porque es su despedida, es su negocio. A Peña no le preocupa que le quitemos la pensión, porque tiene esta pensiónzota del aeropuerto por 50 años. Fíjense nada más qué personajes tan siniestros apoyan el aeropuerto. Ruiz Esparza, la cara de la corrupción, de la negligencia criminal que ha costado vidas a este país. Rosario Robles, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto. Y le dan este negocio al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que ni siquiera paga sus impuestos. Paga 6% de impuestos sobre producto de la renta, cuando el pueblo paga mínimo 30%. Son unos saqueadores, son unos desvergonzados. Este hombre que está aquí, si merece ese calificativo, lo dudo, se burla de los deudos del Paso Express. Murieron dos jóvenes y dice que no murieron de la caída. ¿De qué murieron? ¿Del susto? ¿De qué murieron? No tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a decir eso? En cualquier país medianamente democrático y legal, este funcionario habría sido destituido y enviado a la cárcel. A mí me preocupa que se vaya a la cárcel porque va a descomponer a la comunidad penitenciaria. Es un criminal peligroso. Malas mañas le va a llevar a enseñar a la gente que está presa. Dice aquí, premisas para el financiamiento, que es autofinanciable. Pretenden en su segunda etapa cargarle a los usuarios a través de impuestos. Pero en el propio documento que nos da, 2013, el aeropuerto es el más barato en su funcionamiento, el Benito Juárez, y el más saturado. ¿Y qué hicieron en vez de fortalecerlo? Que, por cierto, la Terminal 2 todavía no se acaba de pagar. El hangar presidencial del nuevo avión Pedorro, que se descompone todo el tiempo, todavía no se acaba de pagar. ¿Y estos quieren tirarlo? En ningún país del mundo se tira un aeropuerto para construir uno. Para construir un aeropuerto en el lago de Texcoco. Eso es lo que pretenden. Saturaron el aeropuerto Benito Juárez, porque hasta el nombre les pesa. Quisieran ponerle Maximiliano de Habburgo al aeropuerto en el lago de Texcoco. O aeropuerto Antonio López de Santana, porque son unos vendepatrias y unos canallas. Se lo estoy diciendo aquí en su cara. No se lo estoy mandando a decir. Es una vergüenza lo que ha sido su comparecencia. Debería designársele persona no grata. Ha venido a burlarse, ha venido a ofender, ha venido a mentir. Aquí están los datos. Ya se dieron presupuesto a través de deuda 2018, 2019 y 2020. No les importa que esta soberanía no le dé ni un centavo del presupuesto a su negocio en el lago de Texcoco. Ya lo resolvieron con deuda. Y el pueblo lo pagará con deuda y con impuestos cada que use el aeropuerto, si lo permitiéramos. Y encima, y encima, las aerolíneas también van a contribuir, que se lo van a cargar al usuario, evidentemente. Miren los tres proyectos, megaproyectos de este gobierno. El aeropuerto, el Tren México-Querétaro, que es el más moderno del mundo. Es tan moderno que es invisible. No existe, no se desarrolló. Y se han pagado millones de pesos de indemnización. El segundo, el Tren Toluca-México, que aquí le traigo un documento, ahorita se lo paso, que le entregó un académico del Politécnico, donde un puente que debió ser de 22 kilómetros, lo hicieron de 5. Tiene una pendiente de 5% que no es permitida en ninguna red ferroviaria del mundo. Van a causar accidentes. Además de que arrasaron bosque del campo militar número 1F y querían venderlo en un millón, mil millones de dólares. No tienen llenadera. Son unos saqueadores. Son unos vividores del pueblo. Son verdaderamente intolerables. Por eso el pueblo, el primero de julio, los puso en el basurero de la historia. Y por eso le tienen miedo la fracción del PRI al pueblo. No le pedimos consejo al pueblo de México. Le pedimos que ejerza su poder. Le pedimos que decida. Le pedimos que pare ese negocio criminal, suicida, ecocida del aeropuerto en el lago de Texcoco. Yo vine a defender los intereses del pueblo. Vine a defender el patrimonio nacional. Y yo prefiero el lago, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Lo que noté fue millones de indemnización del trémico Querétaro. No hubo indemnización. Siempre y sencillamente se pagaron, como debe ser por ley, los gastos correspondientes al tren. Fueron 21 millones de pesos. Sé que no es una cantidad baja, pero tampoco es la cantidad multimillonaria que en ocasiones se menciona de 600 millones de dólares. Totalmente falso. Se pagó, simple y sencillamente, lo que la ley mandata. Creo que ya dije, no me corresponde a mí defenderme. Creo que mi carrera en el servicio público, casi 50 años, son los que hablan de lo que se ha logrado, de lo que no se ha logrado. Creo que en buena medida se han tenido resultados que me han sido exigidos por mis superiores y he tratado de cumplir con ellos siempre con honorabilidad. Las diferencias no son personales, así es que hasta me doy el lujo de ayudarlo. No existe el verbo mandatar, se dice mandar. Nunca han dicho cuánto cuesta tirar el aeropuerto Benito Juárez Terminales 1 y 2. No lo dicen. Miles de millones de dólares, 66 años de inversión. No dicen que pasaban por ahí y se encontraron un terreno vacío. Son unos genios del desarrollo inmobiliario porque encontraron dónde desarrollar una obra. Pues sí, bobos, es un lago. Por eso está vacío. Es el vaso regulador de todo el Valle de México. Van a desecar el lago de Texcoco. Si hay un lago, se los presento, Nabor Carrillo. Van a desecar el lago de Xochimilco. Van a desecar lo que queda en Tláhuac. Van a desecar Zumpango. Esta corte de agua que va a haber criminal del gobierno federal en unos días hacia la capital del país es juego de niños comparado con lo que se viene si permitiéramos la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. No les vamos a permitir su negocio. Si Slim quiere negocios, que empiece por pagar sus impuestos, como lo paga todo el pueblo de México. Yo voy a terminar. Se necesita caradura como Rosario Robles para venir a decir yo estoy limpio, yo no tengo nada que investigarme, soy impoluto. Es el rostro de la corrupción de este gobierno, junto con su jefe Enrique Peña Nieto. Por eso perdieron, por eso tienen siete diputados de mayoría, por eso el pueblo no los tolera, por eso los señala como el símbolo de la corrupción. Y no, secretario, no se equivoque. Ser imparcial no se puede cuando se trata de servir al pueblo. No se puede ser imparcial frente al robo, frente a la corrupción, frente a la injusticia, frente al saqueo de nuestro pueblo. Yo no acepto esa imparcialidad. Usted es cómplice de todo lo que sucede en el país, ha sumido al pueblo en la miseria y está ya en el basurero de la historia. Es un honor luchar con el obrador. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias diputado.